¿Qué es la construcción del hombre? O en la cama, mirando el techo, pensando o no, tal vez, ¿qué hicimos hoy por el otro? Siempre digo que toda la actividad humana, a veces no nos damos cuenta, es para el otro, un servicio al otro. Tengo la oportunidad de entrevistar a un cardiólogo de nuestro país, un hombre relativamente joven, que con su equipo ha recibido dos premios internacionales. Y cuando digo cardiólogo, saben ustedes, aquellos que me siguen durante muchos años por Rivadavia, Continental, Mundo, Belgrano, Splendid, Canal 13, Canal 2, Canal 7, o cualquier cable que he entrevistado a más de mil científicos y muchísimos cardiólogos. Digamos, que no hay personas cardiovasculares como mi amigo René Favaloro que vive, dentro de unos instantes va a aparecer una frasecita de él que me ayuda, me ilumina, que me tuteaba. O Juan Carlos Parodi que va a estar por aquí dentro de algún tiempo, o Federico Benetti, o todas las personalidades que me ha tocado entrevistar. Pero este cardiólogo que les voy a presentar esta noche es mi cardiólogo. Es un hombre del hospital alemán, que nació en el hospital alemán, un 25 de diciembre, en Navidad. Así que le doy las buenas noches a mi amigo Claudio Higa. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarle. Me voy a permitir tutearte, como lo hacemos cuando voy a tu consultorio, o cuando te pido por algún amigo, algún familiar. ¿Dónde naciste, Claudio? Nací, como vos dijiste, en el hospital alemán, en Navidad, en la vieja sala obstetricia del hospital alemán. Creo que no dejé de dormir al médico de guardia ese día. El médico de guardia hasta hace poco estuvo ejerciendo. Ese médico de guardia ya no trabaja más en el hospital, pero cada vez que me lo cruzo le agradezco. Siempre le digo, las primeras manos que me recibieron fueron las suyas, doctor. Y me mira de arriba abajo y me dice, salió todo bien, salió todo bien. Vamos a bucear un poquito, si me lo permitís, en tu vida. Nunca lo hice. ¿Papá, mamá, viven, vivieron, cómo se llaman, cómo se llamaban? No, mi papá falleció, se llamó Yuichi. Era oriundo de una isla chiquita, estaba al sur de Japón, que está en el sur de Japón, se llama Okinawa. Ah, mucha gente vino de esa isla. Sí, porque fue la isla, digamos, que más sufrió la segunda guerra. Estados Unidos, cuando invade Japón, lo hace a través de Okinawa. Y, bueno, hubo una seguidilla de semanas bastante sangrientas y muchos oriundos de la isla emigraron a distintos países. Dentro de ellos, países de América del Sur y dentro de los países de América del Sur, por supuesto, Argentina. Él falleció hace unos ocho años. Mi mamá vive, se llama Cúnico. ¿Cómo se llama mamá? Cúnico. Cúnico. También oriundo de Okinawa. Aunque los dos eran oriundos de Okinawa, se conocían acá. Mira vos. Me tuvieron a mí y a una hermana que se llama Norma. ¿Menor que vos, tu hermana? Menor, tres años menos. Tres años. ¿Tu vida actual, vos estás casado? Estoy casado. Gloria, es mi sufrida y querida esposa. Y tuve tres chicos. Débora, que es la mayor, 23 años. Estudié ingeniería. Sebastián, 19. Va a empezar a estudiar ingeniería. Y Verónica, la menor de todas, tiene 13 años. Creo que va a estudiar ingeniería. Como ven, ninguno siguió mis pasos. Cuando decís sacrificada esposa, querida, es porque la vida de la esposa de un médico es sacrificada. Y creo que es la coautora de todos los trabajos. Es decir, sin ella, sin el apoyo de ella, nada. La verdad que nada podía ser posible. Porque es una frase hecha, pero ya la siento como mía propia, como un sello mío. Ella es la que silenciosamente me acompaña cuando por ahí estoy atraído y concentrado en los cálculos estadísticos y en la concentración para escribir papers. Y con la paciencia santa y eterna es la que me viene acompañando, incluso desde la época de la facultad donde nos juntábamos. A veces salíamos y era, entre comillas, salir porque era reunirnos en la casa de algunos dos y estudiar. Ella es abogada, así que mientras ella estudiaba abogacía, yo estudiaba. ¿Es de ascendencia japonesa ella? También, es hija de japoneses. Yo recuerdo a Lidia Miasiki, una chica de hace muchos años de esa isla. Debo decir, antes de ingresar, evidentemente hay algunas cosas que me has contado. Es un indicador, entiendo, desde mi punto de vista, de que has construido y estás construyendo todavía tu vida sobre la base de los valores, en este caso, de la revalorización que haces, no tengo dudas, de la familia. Así que ahí no sé cómo vamos a abordar esta pregunta mía, que se pregunta el programa, además de presentar gente estudiosa. Pero bueno, ¿la escuela primaria dónde acontece? En la escuela, Amadeo Jacques. Amadeo Jacques fue un docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue traído por el colegio de Francia. Y la vuelta a la vida, una vez que terminé la primaria en Amadeo Jacques, hice la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires, sin saber la relación. Yo la verdad que supe durante toda la primaria que era docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero nunca me imaginé que iba a ser el colegio donde iba a terminar la secundaria. Así que el Colegio Nacional de Buenos Aires es un indicador, mirando, la directora Mabel Martínez me acerca tu trayectoria, y como vos me atendés como paciente y atendés al paciente, te inclinás al paciente, como diría, alguna vez dijo Ernesto Sábato, en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna, da una conferencia, yo voy, y se levanta, me pongo en la primera fila, están todos ustedes ahí con el lancito blanco, y se levanta alto este hombre y dice, no sé por qué me invitaron a mí, aquí, yo lo único que les quiero decir a ustedes los médicos, que antes el médico se inclinaba al paciente. Se fue al latín, ¿no? Imaginate, todos asombradísimos, vos te inclinás al paciente. La reverencia es una actitud oriental también, ¿no? La reverencia ya viene nato en los genes de uno, a veces no hace falta hacer una reverencia física, la reverencia también puede ser mental, intelectual, y por supuesto espiritual y humana, ¿no? Casi la primera actitud que tiene uno como médico, por lo menos la que tengo yo, es agradecer al paciente por dar su confianza hacia mí, ¿no? Después darle lo mejor que pueda yo, o más de lo que pueda yo, hacer como para preservar su salud y prolongar la vida con una buena calidad de vida. Recibes un premio internacional con un grupo de colegas, estás al frente de esos trabajos, de esos estudios, de esas investigaciones. En el fondo yo te voy a calificar como investigador, y vos dirás tal vez no lo soy, pero lo sos para mí. Pero antes de llegar a eso, estamos mezclando un poquito las cosas, no puedo dejar de decirte lo siguiente. Cuando yo te veo como paciente, no recuerdo cuándo, eras muy joven vos, no puedo evitar decirte que lo hice porque eras de ascendencia japonesa, y porque para mí eras un japonés, porque los que han habitado la República Argentina, querido Claudio, ustedes, los descendientes de japoneses, casi todos, fueron y son de alta moral, y nos han dado a nosotros. Es raro, siempre los hijos de nosotros, de italianos, de españoles, lo que fuere, pensás en irte a Italia, a España. Resulta que se me ocurre estudiar japonés hace muchos años, como ahora quiero estudiar chino, y venía con un chico japonés, una profesora japonesa desde Belgrano. Y en el viaje le digo, ¿por qué estudiás japonés? No, japonés no, estudiamos chino con el japonés, con el japonés estudiábamos chino. Y le digo, ¿por qué estudiás chino y por qué también estás avanzando en el japonés? Y yo, mira, estudió chino, me dijo, y estudió muy fuerte el idioma mío, de mis padres, de mis abuelos, porque vos quiero irme dos años a Japón. Ay, ¿y de pronto te quedás a vivir? No, pero tus abuelos... Es decir, la mayoría de ustedes vino a nuestra patria, la hizo realmente de ustedes, y pocos, yo creo que nadie quiere tanto a esta tierra como los japoneses, que la honraron con su honestidad, la mayoría, su calidad moral. Esto te tenía que decir para seguir este diálogo, motivo por el cual yo siento por ustedes, una profunda, profunda admiración, amor. Tengo tantas cosas para contar, el tintorero japonés de la calle Salcedo y Boedo, que un día llego y me faltaba el anillo, porque yo me sacaba siempre el anillo acá, imagínate que tengo mil años, el anillo para darme las manos o ese jabón, y el anillo después de 10 días me dice, usted dejó esto acá. Vos dirá, hizo lo correcto. Salvo el matrimonio. Salvo el matrimonio. Muy bueno, eso es muy bueno. Bueno, eso quería contarlo para la audiencia, porque es lo que uno siente. Pero además, ahora llegamos a lo siguiente, al Colegio Nacional de Buenos Aires, egresás con 9 de promedio, eres un traga. ¿Tus chicos son tragas como vos? Sí, sí, son responsables. ¿Colegio Nacional de Buenos Aires? Sí, en el promedio de la facultad. Ah, en el promedio de la facultad, me dice la directora. Pero me imagino que en el Nacional de Buenos Aires, vamos con el Nacional de Buenos Aires, después sacaste 9 de promedio en la facultad. Sí, bueno, en el colegio, no me acuerdo el promedio que tenía, no era el mayor de los promedios, pero estaba dentro de los top 5, más o menos. Estabas en el promedio. Sí. ¿Y algún profesor te marcó de la secundaria o de la escuela primaria? ¿Tenés algún recuerdo? Sí, de la primaria. De la primaria, estando en quinto grado, en el Amadeo Jacques, la maestra de quinto grado, nos pide hacer una especie de nota periodística entre nosotros, a nivel escolar siempre, con las limitaciones del caso, sobre la noticia del año. Y yo tenía esas enciclopedias que se llamaban enciclopedias británicas, y las enciclopedias británicas tenían siempre al final del año un libro especial sobre la noticia del año. Y dentro de ellas, la que seleccioné fue una del doctor Domingo Liota, que es un cardio cirujano argentino. Lo tuve en mis programas. Una directora lo tuve en mis programas varias veces. Y él estaba construyendo lo que sería el primer corazón artificial en Estados Unidos con el doctor Debecky. Y la verdad que me llevó mucho la atención el tema de las prótesis. En ese momento se hablaba de las primeras prótesis cardíacas, ya con esto me dilato la edad, ¿no? Y bueno, me quedó marcado, digamos, yo siempre pensé que era más fanático de la cardiología que la medicina. Y quería terminar medicina rápido para dedicarme a la cardiología. Y después pensando de dónde vino, cuál es el origen de esa inquietud. Y me quedó eso, la marca de ese trabajo hecho en séptimo grado. Fue un año, la verdad, también bastante sensible, porque fue un año en que falleció mi abuelo. Y la verdad que sentí impotencia en ese momento, como todo chico que se le va al abuelo. Y con esas promesas internas que se hacen muchos chicos, en el sentido del año que cuando sea grande voy a ser médico, voy a inventar las cosas como para que nunca más le pase a nadie como mi abuelo. Y en ese instante de sensibilidad fue cuando tuve que hacer ese trabajo. Y creo que entre esas dos cosas se amalgamaron lo que sería el futuro en cuanto a la actividad. ¿Recordás también ese nombre? De esa maestra o maestra, ¿no? La doctora Marta Agote, que fue la nieta del doctor Agote, que fue el argentino que inventó las transfusiones sanguíneas. Uy, uy, qué privilegio que estuviste, te ha dado la vida. Bueno, vamos a avanzar. Entonces ingresás a la Facultad de Medicina. Y ahí me entero, nueve de promedio, era el cuadro de honor. Mi médico, mi cardiólogo, mi amigo, por sobre todas las cosas, lo más importante de la vida, una muy buena persona. Ustedes dirán, ¿no le va a preguntar sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre la vida sedentaria, sobre el colesterol, sobre la glucosa, sobre todas esas cosas, el estrés? El estrés, sí, le voy a preguntar todo eso, claro que sí. Y fundamentalmente después nos va a explicar, como quiera, ¿no?, de manera académica o no, el trabajo que ha merecido sus estudios con la gente que lo acompaña, premios en los Estados Unidos y en España recientemente. Pero sigamos en la Facultad de Medicina. Y entonces, ¿todo bien ahí? Sí, llegué a la Facultad, es lo que te decía antes, quería terminar lo más rápido posible la Facultad para abocarme a la cardiología. Fueron seis años durísimos. Y retomo el tema de los sacrificados para todo estudiante de medicina, creo que para todo estudiante universitario, ¿no? En cuanto al sacrificio muchas veces de la vida personal. ¿Qué hacía papá y mamá, que no te lo pregunté? Como dijiste vos, una de las actividades más típicas de la colectiva japonesa era la tintorería. Y bueno, ellos también se dedicaron a la tintorería, un poco herencia de cada uno de sus padres, sus familiares. Y no hay tintoreros como ellos, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no se extraña bastante. Y bueno, ellos también. Vale el tema decir que me cubrieron toda la carrera, me protegieron durante toda la carrera. Y vuelvo a tomar el tema de mi esposa, que fue, digamos, un maluarte durante casi toda la carrera. Ella aguantó fines de semana, días sin verme, hasta que terminaron los exámenes. Y recién después de los exámenes, no, nos juntábamos, salíamos. Y eso es un poco lo que marcó el presente de ahora también de sacrificio. Muy bien. Qué alegría de presentarles a todos ustedes. Es conocido en su ambiente profesional el doctor Claudio Higa. Ya vamos a hablar en el próximo bloque. Va a hablar él, mejor dicho. Nos va a informar y nos va a formar sobre lo que ha estudiado, la investigación que han hecho con 700 pacientes, creo. Sí, sí. Interesante, que ha recibido un premio internacional, nos llena de orgullo a mí en lo personal, imagínense. Ustedes estoy en manos, estoy en manos de un cardiólogo para no llegar a mi amigo Juan Carlos Pardoio, que va a estar acá y se lo voy a decir cuando venga, ¿no? De ningún cirujano. Cruz diablo, como diría la güerita que no tuve, ¿no? Bueno, tengo que presentar, estuvimos el pasado 20 de noviembre en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo estoy leyendo acá, organizó el cuarto consejo sectorial de certificación de competencias y formación continua del sector obras sanitarias. Esto aconteció en un edificio que es el único en el mundo hoy, porque es una réplica del, creo que era en Bruselas que estaba, me refiero al Palacio de las Aguas en la avenida Córdoba. Así que el tema del agua es tan importante por la medicina, con la calidad de vida, y era necesario y fundamental que todos conozcamos lo que ahora les voy a presentar. El pasado 20 de noviembre, en el Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el cuarto consejo sectorial de certificación de competencias y formación continua del sector obras sanitarias. El evento, que contó con la asistencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, constituyó un espacio institucional en el cual los actores representativos de la actividad definen e implementan estrategias de corto y mediano plazo. Es importante la reunión del día de hoy, es la cuarta reunión del consejo sectorial con la participación del Ministerio de Trabajo, la FENTO y todas las empresas prestadoras del país de agua y saneamiento. Para nosotros, el hecho de la formación profesional, de la formación continua y de la certificación de tareas y puestos de trabajo, es esencial en la vida de nuestras empresas. Bien lo decía hoy el representante del Ministerio, en un mundo dinámico donde también la tecnología ha sido parte hoy y ha irrumpido prácticamente en el mundo, se hace necesario la capacitación y la formación profesional. Para nosotros, el agua es un derecho humano, es un derecho universal, es un bien renovable que lo tenemos que cuidar. Hoy, cuando se está discutiendo en el mundo, en los distintos congresos, el tema del medio ambiente, del calentamiento ambiental, esto es central para el futuro. O sea, el agua es vida, es vida para los próximos años. Yo le doy sumamente importancia al programa que ustedes llevan adelante, con el compañero romano que hace años que nos conocemos, tenemos una gran amistad, y todo ese trabajo didáctico, todo lo que él genera a través de las vivencias en cada provincia y la manifestación de los jóvenes, es un ejemplo a seguir, a imitar, y que nosotros como formadores también, de opinión dentro del sector sanitario, debemos reforzar el esfuerzo para que todos los jóvenes y niños argentinos sean los educadores, sean los que transmitan a los grandes y al futuro la necesidad de preservar este elemento vital. Es realmente un desafío, no solo para el presente, sino también para el futuro, porque esto nos tiene que convocar a la constante prédica que tenemos que hacer, de que agua potable y saneamiento es una prioridad para la inclusión social, para la salud, para la educación y para la convivencia. Y realmente los trabajadores, los sanitaristas, nos tenemos que preparar para hacerlo de la mejor forma y en el plazo más corto posible. Sin dejar de destacar que el Estado tiene una participación fundamental, no solo solamente en este caso, como es el Ministerio de Trabajo, haciendo los apoyos de capacitación a través de la formación continua, sino la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al tener como prioridad y como política de base el desarrollo de agua potable y desagües flacales. La prédica de ustedes ha sido constante por encima de las dificultades que pudieran haber y de las circunstancias ocasionales de cualquier momento. Segundo, porque creo que este es el camino, la educación, la prédica, el ejemplo, y tener siempre la mano diestra para darle al otro de una manera tal de construir la cadena de solidaridad y la cadena de la inclusión social. Es la forma que se va a recuperar el país, seguramente. Este año 2013 ha sido muy productivo. Desde el Ministerio de Trabajo, bueno, se han capacitado ya en estos años de gestión del Ministro Tomás más de 2 millones y medio argentinos. Y la verdad que el sector de agua y saneamiento con el que venimos trabajando, con el compañero Lingeri, con la empresa AISA, el doctor Ben y con todas las empresas del sector, ha sido muy productivo, porque es un sector que hemos logrado institucionalizar, tener una verdadera política de Estado, profundamente federal, presente en 15 provincias, y donde hay más de 4.500 trabajadores que se han capacitado. El agua y saneamiento es uno de los pisos básicos que necesitamos para terminar con la pobreza y para acceder a los derechos. Por eso se ha avanzado mucho desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Planificación, desde la ENOSA, y nosotros aportamos nuestro grano de arena desde el Ministerio a partir de la formación, porque sabemos que muchas veces en algunas provincias, de hecho el 100% de los desocupados que han hecho estos cursos están hoy insertos en un trabajo, con lo cual venimos acompañando esa demanda. Cuarto Consejo Sectorial de Certificación de Competencias y Formación Continua. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan con el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores, otorgándoles los certificados avalados por el mismo Ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional para representante de atención al usuario, operador de redes de agua, de redes de cloaca, de centros de abastecimiento de agua, de plantas potabilizadoras, de plantas depuradoras, de mantenimiento mecánico y eléctrico, de laboratorio, de seguridad e higiene, de estaciones de bombeo comercial y capataz de redes de distribución de agua, cloaca y servicios pluviales. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto, es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Brown SRL, empresa de transporte, modernas unidades doble piso, el máximo confort, el mejor servicio a bordo, climatización, seguridad en cada viaje. Hotel Bel Sur, disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur, de los mejores, el más grande. consulte nuestras promociones para la próxima temporada. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. La Magistral, fábrica de pastas artesanales, La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Lalo de Buenos Aires, el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín, mística, esencia e identidad, en un punto de reunión inconfundible. Águila Dorada, el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata, Corrientes, Chaco y Formosa, teléfono para consultas y reservas, 0800-333-2088. Astro Apart Hotel, 6 pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez. Astro Apart Hotel, es más que un hotel, es lo que usted necesita. El nuevo Il Nono, pizza, bar en la ciudad de Corrientes, los platos más deliciosos y la mejor atención. Avenida 3 de Abril, 935. El nuevo Il Nono. Hacé de tu viaje un acontecimiento único. Servicio Arsoplatini, nuestra joya más preciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si ha visto el primer bloque, habrá ingresado en sus análisis, sus pensamientos, la vida, aunque le parezca exagerada, mi apreciación al cardiólogo, el doctor Claudio Higa, un hombre estudioso que ha recibido un premio, él con su equipo, un premio internacional, importante, en los Estados Unidos, también en España. pero evidentemente la vida de Claudio, de su esposa amada a la que ha hecho referencia, el recuerdo de sus padres, sus tres hijos, su abuelo. Bueno, preguntarle a él si un hombre se construye a sí mismo y sobre la base y que él lo ha dado a las respuestas con su propia vida. Entonces vamos a escucharlo en primer término por esta investigación. Yo la voy a denominar investigación científica, aunque a vos te parezca, pero creo que no es otra cosa sobre 700 pacientes con un equipo de gente, me gustaría. René dice, y hablo en tiempo presente, René dice que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Vos sos de un enorme humilde, hace años que te decía que iba a venir, pero casi te escapabas con la mirada. Háblame un poco del premio que han recibido. Sí, sí, un poco. ¿Y cómo estarán en el hospital alemán de orgullosos y felices? Sí, están compartiendo la alegría, los pacientes también como vos, los familiares, las amistades y es verdad, soy de hablar poco de los premios. No hablas de nada, vos trabajás, 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 al paciente lo atendés, lo mirás con amor, te preocupás por él. Bueno, en realidad es la aplicación de un test que es un test disponible en todo el mundo. Es un test de bajo costo, es un test que se llama microalbuminuria. Es un test que se realiza a través de una simple muestra de orina, se determina una concentración de proteínas que hay dentro de la orina y que históricamente fue inicialmente utilizada para ver si aquellos que eran diabéticos o hipertensos tenían la posibilidad en el futuro de desarrollar insuficiencia renal. Y en el servicio, haciendo una revisión biográfica de este tipo de trabajos, pensamos sería útil este test en aquellos que están internados acá en la unidad coronaria que tienen un infarto, un preinfarto, ya que es un test que además de predecir insuficiencia renal también predice eventos cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares o infartos agudos de miocardio. Y la verdad que nos sorprendimos cuando revisando no había nada, nada publicado respecto de la aplicación de este test y lo empezamos a desarrollar. La verdad que a diferencia de otros análisis en donde consiste la extracción de sangre, este es un test donde no hay disconfort, hay que tener paciencia que el paciente recoja la muestra y nada más. se procesa rápidamente, te decía, tiene un bajo costo y tuvimos la paciencia de esperar reclutar 700 pacientes y la segunda parte que también tiene que ver con la paciencia de esperar dos años como para tener un seguimiento lo más completo posible de los pacientes. ¿Qué queríamos ver? Si aquellos que tuvieron un preinfarto o un infarto y que tenían valores altos de proteínas en la orina eran pacientes que tenían más riesgo a futuro de volver a repetir un infarto o de tener una muerte cardíaca y cuando cerramos la base de datos hicimos los análisis descubrimos eso que coincidía con la biografía y con toda la experiencia médica previa en cuanto en aquellos pacientes diabéticos o hipertensos permitía predecir en ellos el desarrollo de eventos a futuro pero también en aquellos que desarrollaban un evento como un infarto también ellos a futuro les permitía predecir la mortalidad y el desarrollo de un nuevo infarto presentamos el trabajo en el American College de Cardiology que es uno de los congresos más grandes del mundo uno de los más grandes de Estados Unidos y tuvimos la suerte de que bueno se aceptara en primer lugar y lo festejamos bastante el hecho que lo hayan aceptado y la verdad que después personalmente me sorprendió de que fuera nominado que fuera galardonado es más el que me notificó del premio fue el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología el doctor Carlos Barrero en ese momento la verdad que no le creí no le creí y me mandaron un mail ya directamente de Estados Unidos porque yo no iba a recibir el premio iba a recibir al doctor Fedor Novo que es otro integrante del staff de la unidad coronaria me combinaron a ir porque la presentación era en el marco de una sesión conjunta entre el American College la Sociedad Argentina de Cardiología la Federación Argentina de Cardiología y las tres autoridades máximas tanto de la Argentina como de Estados Unidos así que fui y era todo verdad era todo verdad en una sesión conjunta pensé que iban a hacer varios los premiados no el único que le entregó el premio fue a mí y también me sorprendió y me dije a mí mismo menos mal que vine menos mal que vine y después probamos suerte en un congreso de habla hispana en este caso el congreso de la Sociedad Española de Cardiología también festejamos cuando aprobaron el trabajo y también nos sorprendimos cuando nos dijeron que quedaba nominado a selección de un premio que ellos llaman premio latinoamericano el mejor trabajo latinoamericano pero en realidad engloba no solamente los países de Latinoamérica sino también a muchos latinos o españoles que están trabajando formándose fuera de España por ejemplo en Canadá en Estados Unidos o en mismos países de Europa fuera de España y entre todos esos trabajos ganábamos también de vuelta y de vuelta no volví a ir fue el doctor Novo a recibirlo él tuvo ese privilegio y bueno cerramos un año increíble la verdad ¿Quiénes colaboraron? ¿Quiénes participaron? Bueno Fedor Novo la verdad que tengo que remarcar lo siguiente las frases del doctor Favaloro son reales pero también hay una frase del doctor Bernardo Hussey que fue un premio Nobel de Medicina argentino tuve al hijo acá y a varios discípulos tuve varios varios discípulos que decía que la investigación necesita 5% de cerebro y 95% de sudor y viene esto para un poco abrir el panorama a los televidentes que en estos momentos se están yendo a acostar de noche de que nosotros terminamos también las medianoches muy cansados porque es así el 95% de sudor y no solamente los médicos sino también las enfermeras las enfermeras todos colaboraron con este trabajo antes de dar nombres quería remarcar mucho esto y bueno del equipo de colaboradores que participó en investigación el doctor Novo que fue a presentar y a recibir el premio en Valencia es uno de ellos el doctor Pablo Comignani que fue mi jefe de área crítica en el momento que desarrollamos el trabajo el doctor Ignacio Nogués la doctora Paula Catalano Graciela Ciambrone Jimena Gambarte entre otros Paula es hija de Hugo de Hugo sí no sabía qué importante la investigación yo te felicito con todo mi corazón porque el premio que has recibido vos todo tu equipo el hospital alemán lo recibo yo como paciente digo estamos en buenas manos cuando estamos en manos de gente apasionada de gente trabajadora de gente estudiosa de gente buena como el doctor Claudio Higo tengo que Higa doctor tengo que presentar una empresa estas empresas que nos acompañan son las que sostienen estos mensajes culturales ¿no? como debe ser no la voy a nombrar por un tema ético esta es una empresa dedicada a la producción de catalizadores para la industria biodiesel mira yo con esto inauguró una nueva planta en la ciudad Santa Fecina de Puerto General San Martín las instalaciones están ubicadas en el centro de las operaciones de las industrias aceiteras y me dice que sí la directora ideal biodiesel su capacidad anual será de más de 60 mil toneladas y han realizado una inversión Claudio amigos de 170 millones de pesos y son ustedes los felicitos de todo corazón los que hacen posible que la sociedad conozca y reconozca a hombres como el que hoy está aquí conmigo mi cardiólogo el doctor Claudio Higa adelante por favor Evonik es una empresa dedicada a la producción de catalizadores para la industria de biodiesel en la Argentina el pasado 21 de octubre la firma comenzó a operar una nueva planta en la ciudad Santa Fecina de Puerto General San Martín días antes había oficializado el anuncio ante el vicepresidente de la nación Amado Vudú y la ministra de industria Débora Giorgi en las instalaciones produce metilato de sodio catalizador para la industria del biodiesel además elabora alcóxidos catalizador para la producción de biodiesel a partir de materias primas renovables emplazada en pleno centro de las operaciones de la industria aceitera y de biodiesel su capacidad anual planta será de más de 60.000 toneladas de catalizador las instalaciones recientemente inauguradas atenderán al mercado local y brasileño la compañía realizó una inversión de 170 millones de pesos y recibió el respaldo estatal a través de un financiamiento del fondo del bicentenario por 84 millones de pesos que le permitieron encarar el proyecto continuando con las cifras la planta permitirá sustituir importaciones por 26 millones de dólares y generar exportaciones adicionales por 30 millones ubicada en una zona estratégica del gran rosario es la tercera en su tipo en el mundo que tiene el grupo las otras dos se encuentran en Alemania y Estados Unidos el catalizador funciona proporcionando un camino de reacción alternativo al producto de reacción la velocidad de la reacción aumenta a medida que esta ruta alternativa tiene una menor energía de activación que la ruta de reacción no mediada por el catalizador el empleo de catalizadores es necesario para que ocurra la reacción que produce el biodiesel y sea posible desde un punto de vista cinético una compañía que apuesta por el crecimiento constante y sustentable de nuestro país la empresa Evonik agradece el acompañamiento de las siguientes firmas Ocampo Rosauer Sociedad Anónima empresa de ingeniería dedicada al proyecto gerenciamiento y construcción de plantas industriales proyectos comerciales y desarrollos inmobiliarios Ocampo Rosauer felicita a Evonik EDECA empresa constructora calificado plantel de profesionales equipamiento de última tecnología ejecución de todo tipo de obras de distinto grado y complejidad EDECA felicita a la compañía Evonik Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de Avenida Corrientes En pleno barrio de Recoleta Sensato Resto te invita a disfrutar de los más exquisitos rolls combinados de sushi maqui mariscos chau mien y muchos más Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Birra y Ceballos 178 Grupo La Roca ofrece hostels departamentos y servicios turísticos en Buenos Aires Argentina y Brasil visita nuestros sitios www.larrocahostel.com www.larrocabuenosaires.com.ar o www.enterbuenosaires.com Taller Mecánicos Baldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza En pleno centro porteño body restaurante vegetariano atendido por sus dueños los platos más deliciosos variedad y calidad en cada comida Muchísimas gracias por estar con nosotros en la última parte del programa con preguntas que ustedes seguramente están haciendo por uno le pregunta al doctor tengo el colesterol alto o la hipertensión alta tengo diabetes 2 de pronto no tengo diabetes 1 tengo una vida sedentaria tengo sobrepeso ¿por qué no me aprovecha el doctor? usted pero bueno lo traje para eso pero ¿qué importa? ¿por qué no lo aprovecha? para que nos diga algunos consejos ¿qué pasa con el alcohol? con el cigarrillo con el estrés a ver si el doctor que es cardiólogo nos ayuda a pensar o a ir a nuestros cardiólogos a nuestros médicos si no lo hacemos y bueno todas esas cosas ¿no? que me ha puesto la directora acá mira lo voy a leer como si fuese Susana Jiménez yo te lo puedo decir igual pero no importa porque si no después la directora viene de encima hay cada vez más ACV mira ¿a qué se debe? si en realidad hay más enfermedades cerebrovasculares ¿no? el mundo occidental sigue siendo la primera causa de muerte la muerte atribuida a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en el mundo occidental y tiene que ver obviamente con el tipo de alimentación el tipo de vida hay dos flagelos que son dos factores de riesgo coronario que tanto en Estados Unidos en Europa y en el resto del mundo cuesta mucho combatir que son el sobrepeso la obesidad y el sedentarismo dos factores de riesgo que van de la mano y cuesta mucho por ahí cuesta más incluso que controlar la incidencia de tabaquismo o la incidencia de hipercolesterolemia que son otros dos factores de riesgo coronario ¿no? y cerebrovasculares el estrés tiene mucho que ver sobre todo el estrés urbano sobre todo en las poblaciones en cuanto a edad jóvenes nos estamos sorprendiendo con que la edad media de los infartos va bajando a lo largo de las décadas antes dos décadas atrás que se interne alguien que tiene 25 o 30 años era una cosa que uno lo atribuía a una enfermedad vascular pero congénita y ahora no estamos viendo enfermedades que antes lo veíamos a los 50 o 60 años lo vemos a los 25 o 30 años y todo tiene que ver en parte con antecedentes genéticos familiares y en gran parte por el estrés que estamos viviendo sobre todo en las grandes ciudades y a edades tempranas los jóvenes cada vez tienen cargos con mayores responsabilidades mayores presiones sufren más estrés más ansiedad hay más incidencia de tabaquismo y bueno esa combinación hace que se den estos fenómenos de enfermedades cada vez más prevalentes y a edades menores ¿y la gente ha tomado conciencia la sociedad de la importancia de acudir al cardiólogo para prevenir y no ir a la de pronto a que puedan salvarte con una CV que también pueden salvarte a último momento o no o no o ir a cirugía de otro tipo en la sociedad ¿cómo lo ves? ¿eso toma conciencia? ¿va el cardiólogo? con el tiempo estamos viendo que sí es decir el Ministerio de Salud Pública de la Nación hizo dos relevamientos de factores de riesgo coronario en el 2005 y en el 2009 y comparando los dos registros se ve que hay mayor detección de hipertensión y mayor detección de colesterol alto de lipidemia que se da espontáneamente en la población porque la población acude antes a los médicos y lo vemos en los relatos de los mismos pacientes ¿no? que por ahí cuando preguntamos por los antecedentes familiares la respuesta por ahí más común es mire, no sé mi papá la verdad que no se losaba el colesterol en ese momento nadie tampoco le inculcaba eso fue decir un joven pero la verdad que no lo puedo saber ¿no? uno tenga una consulta más precoz y aquellos que por ahí no tienen la misma capacidad en cuanto a acceder a una cobertura donde les facilite la consulta preventiva un médico general por ahí llegan tardíamente llegan por ahí cuando ya están enfermos o cuando ya están con síntomas cuando le duele el pecho y no cuando está bien y antes que le duele el pecho ¿no? la hipertensión me ponían aquí ¿se toman ahora los bebés en la presión? sí ¿hay bebés? ¿pueden hacer un bebé con un hipertenso? concretamente por ahí lo que sí sé es que cada vez se toma más en pediatría se detecta más hipertensión pero no porque haya más hipertenso o sea de destempera sino porque se toma la presión a nivel de los consultorios pediátricos ni hablar de los adolescentes por ahí es una una buena edad justamente esa en la vida hay un cardiólogo muy reconocido en el mundo que es el doctor Valentín Fuster en donde tiene una iniciativa que él está llevando a cabo en Colombia y en Estados Unidos en donde está viendo que por ahí la concientización del tema de la prevención de las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares de cuidado del peso del sentarismo de la alimentación de la presión de evitar consumir tabaco mientras a edades tempranas se ve mejor todavía y uno piensa en edades tempranas cuál es la edad de la secundaria no la primaria está un poco antes de todo eso por ahí cuando los chicos están en edad preescolar el hecho de que tengan figurativamente él los accede a través de figuras si lo puedo decir acá en frente a cámaras como los personajes de Plaza Sésamo en donde uno de los personajes actúa como si fuera un doctor en muñeco y con palabras entendibles para los chicos les recalca justamente eso el control de los factores de diario coronario y la educación es a la inversa después los chicos se van a la casa y le dicen papá no fumés papá tenés que caminar más tenés que cuidar el peso y seguramente después dura toda la vida eso eso en la escuela elemental primaria ahora que pasa con la adolescencia que ha hecho parte de la cultura con el alcohol como afecta el alcohol las drogas nuestro sistema cardiovascular con respecto al alcohol es un factor de riesgo yo diría indirecto en el sentido de que no afecta directamente las arterias coronarias pero a través del consumo del alcohol uno gana en sobrepeso y en la acumulación de ácidos brazos que si son digamos nocivos para el corazón y con respecto a las drogas fundamentalmente la cocaína está visto sobre todo el paco en nuestro país en chicos que no llegan a los 20 años acelera en aquellos que tienen una predisposición a desarrollar enfermedad aterosclerótica aquellos que consumen paco se desarrollan más precozmente con mayor velocidad no hacen obviamente infartos ni ACV pero si uno ve las tomografías y las ecografías por ejemplo las carotidias ve a llegar que va a haber una persona de 50 años y por ahí tienen 17 18 años en las estatinas hay gente que discute el tema de las estatinas si uno mira el prospecto aquellos como nosotros los pacientes decimos ¿y esto? ¿qué pasa con eso? es una charla de todos los días que tenemos en el consultorio cuando el prospecto de las estatinas habla de los dolores musculares de la elevación de las enzimas del hígado de las enzimas musculares nosotros le mostramos el otro prospecto el prospecto de lo que es el colesterol ¿no? es decir vuelvo a decir la principal causa de muerte en el mundo occidental es la cardiovascular y uno de los factores más importantes es el colesterol es decir que día a día minuto a minuto el colesterol va matando a seres humanos las estatinas a ninguno a cero que importante esto que dices yo recuerdo que como paciente alguna vez me has dicho los años que no tomaste la pastilla para parar el colesterol la pastilla va a ser a partir de ahora porque yo creí que ya eso me iba a limpiar todo lo que se acumuló si se acumuló iba a quedar y si digamos el efecto del etéreo es tiempo dependiente nosotros epidemiológicamente lo llamamos tiempo de exposición ¿no? no se puede retrotar eso no se puede dar marcha atrás el reloj por eso mientras más precozmente mientras más antes uno empieza a consumir ese tipo de medicamentos que la verdad que no tienen una buena prensa mejor para la prevención de accidentes celosculares o los infartos agudos de miocardio estamos disfrutando por lo menos yo con la presencia de un cardiólogo argentino ha sido un 25 de diciembre tiene 52 años tiene mucho todavía por entregarle al otro a la sociedad un hombre Claudio Higa mi cardiólogo que ha sabido construir una familia sobre la base de los valores que vienen de sus abuelos de sus padres de la compañera de toda la vida que lo ha comprendido en su trabajo esforzado y el amor de sus hijos todas estas cosas no las sabía yo aunque usted no lo crea de Claudio Higa dentro vamos a hacer el cierre dentro de los instantes donde diciendo que sigue después de este estudio que ha hecho si va a seguir investigando que eso esperamos los enfermos todos adelante por favor capiteles bar y restó desayuno almuerzo café bar y gran variedad de paninis en el corazón porteño encontrá todo lo que te tienta capiteles esquina de las flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Hotel El Castillo el lugar ideal para completar una perfecta estadía en Buenos Aires Marcelo T. de Alvear 1893 Recoleta www.hotel-medioelcastillo.com.ar Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar La posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano no importa la condición social o económica que tenga debe tener acceso a una correcta atención de su salud Gracias René Favaloro queridísimo amigo A los jóvenes a los jóvenes siempre le hablo en tiempo presente de vos como debe ser y de alguna manera hemos puesto esta frase la utilizo en el mejor sentido de la palabra para todas las personalidades que me visitan que me honran con su amistad y en este caso el doctor Claudio Higa un estudioso de tan solo 52 años aunque ellos dicen que ya tiene muchos años 52 años tiene para mucho para seguir investigando Claudio porque supongo que vas a seguir o con este simple test yo que soy diabético tipo 2 voy a poder saber gracias a ustedes argentinos a vos ahora con reconocimiento en Estados Unidos y España si puedo llegar a tener tal vez cruz diablo como diría la abuelita que no tuve un accidente cerebrovascular como no tuvo mi vieja porque tendrías a mi vieja o cualquier ¿qué sigue Claudio ahora? la verdad que sí la microvinuría es un predictor independiente de eventos en diabéticos y en renales lo que sigue con respecto específicamente al trabajo es continuar con el seguimiento alejado completar 5 años de seguimiento completar 5 años más de seguimiento sí eso científicamente da más robustez al trabajo a la información si es posible llegar a los 10 en algún momento y paralelamente estamos desarrollando otras líneas de investigación no solamente nos abocamos a la microluminuría estamos permanentemente inspirándonos para crear nuevas líneas de investigación por ahora no las puedo difundir públicamente pero lo importante es mantener el fuego mantener la luz la llama sobre todo para que se transmitan las camadas jóvenes y que ellos a su vez las transmiten a sus generaciones venideras pero es algo que me gustaría que quede como una huella es decir no quiero que se limite a una publicación a premios sino que sea un espíritu que se vaya transmitiendo en este tiempo en donde por ahí el valor que más prevalece casi es el valor material y por eso es muy importante refundar las palabras del doctor Favaloro en ese sentido inculcar a través de la ciencia de la investigación de la medicina de cualquier profesión un granito de arena para mantener los valores humanos porque no es nada más y nada menos que eso la investigación es generar un nicho en el cual lo bueno lo humano lo noble pueda ser volcado por cada una de las personas que lo quieren hacer y se logran las cosas positivas en base a eso a energías positivas y a espíritus positivos sin ser un católico practicante le voy a pedir a la virgencita a la que es devoto me contaba fuera de cámaras Claudio Higa que lo proteja la medalla milagrosa a él a su adorada esposa a la que ha hecho referencia con tanto amor a sus adorados hijos a su madre querida adorada que vive a su padre al que él hace referencia a ese abuelo que de alguna manera lo marcó en la vida para que haga lo que hace nadie hasta ahora ha aportado a este mensaje cultural ese le ha dado respuestas a ese interrogante que tengo acá y acá ¿cómo se construye un ser humano? ¿sobre la base de qué? Claudio se ha construido y se sigue construyendo sobre la base de su familia del amor a su familia ha construido de una familia porque viene de gente que construyó una familia para que él continúe su camino amigos se nos fue el tiempo Claudio nos vemos si Dios quiere en cualquier momento que una medallita milagrosa del parque de Chacabuco de mi barrio te proteja a vos y a tu familia nos vemos en el consultorio nos vemos en el consultorio amigo mío gracias muchas gracias a vos hasta la semana que viene si Dios quiere chau chau chau